Las castañuelas Me hace borrar cuando yo estaba chica mi hermana también tenía sus castañuelas Socoestaco y los soco Está bonito Tienes que parar de mucha o vamos a cantar Y la letra Perdón, disculpa ¿Cuál es tu nombre? Magali Ya han pisado Magali Va a poner huevo Julito hasta que nos filma ¿Estás filmando o estás dando una foto? No, 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 no Yo sí te estoy filmando ¿Y tú? Dame, dame... Dime Dame, dame, dame En ese ahí Ya Ya vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?